Tenemos muchos pacientes que tienen perforaciones totales del tabique que no tenemos solución ni aquí ni en otro sitio del mundo y fruto de la colaboración con la neurocirugía hemos inventado esta nueva técnica que en lugar de reconstruir la base cránea reconstruye el tabique totalmente. Bueno, yo antes de la operación los síntomas que tenía eran dolores de cabeza, irritación de ojos o sea un malestar generalizado y bueno me tenía que medicar antibióticos, antiinflamatorios, limpieza de la nariz pero siempre estaba, era una batalla continua, siempre día sí día no dolor. Se basa esta técnica en coger el tejido que tenemos por debajo de la piel de esta zona y a través de una ránula que hacemos aquí en la zona frontal del cráneo introducir este tejido dentro, rotarlo y reconstruir el tabique nasal. De esta forma separamos las dos cadavidades, no habrá mala circulación del aire de un lado o del otro mejora la infección y se eliminan las costras. Este trabajo lo hemos hecho primero en el laboratorio, hemos hecho 10 casos en el laboratorio y luego lo aplicamos al primer paciente que ya lo tenemos publicado y tenemos resultados a largo plazo. Y ahora estamos recibiendo pacientes, tenemos 4 en la lista de espera, hemos superado 2 nuevos recientes que todavía no vamos a hablar del resultado a largo plazo pero tenemos demanda de pacientes porque seremos como centro de referencia para estos casos. Los principales beneficios de esta técnica es que el paciente ya no se queja de infecciones repetidas en los senos nasales, no tiene sinusitis, no tiene costra, mejora su calidad de vida. Bueno, después de la operación las mejoras que he notado han sido de que, bueno, pues si quiero correr, si quiero hacer un deporte, lo puedo hacer tranquilamente porque la respiración es impresionante en comparación a antes de la operación y nada que, bueno, ahora mismo, pues si me tengo que tomar un día una aspirina porque tengo un poco de dolor de cabeza, pues me la tomo pero ya estoy como olvidando el pasado de los dolores de cabeza y todo lo que me trajo consigo y bueno, ahora mismo, pues ya le digo, hago una vida normal, una vida que trabajando, los niños, esto y lo otro y bien, no me puedo quejar, estoy muy contento y si me lo tendría que volver a hacerme, lo haría otra vez, otra vez, sí. Gracias.